Hay una profecía, muy antigua, tan antigua como el mismo árbol del mundo. Solo el león puede destruir a la serpiente. Él está muy cerca. Tranquilo, aquí estamos muchacho. Así que esta es la niña nueva, ¿ah? Es medio fastidiosa. Me salvaste. El chico se llama Leo. Ellos son mis amigos. Alevrijen. Al menos estamos a salvo. Don Andrés. Ya pasó, tranquilo. Y Teodora. Fallaste, fallaste otra vez. ¿Quieres hacerlo? No, estoy bien. Si Quetzalcó a tu escapa, una era de obscuridad cubrirá al mundo. Muchacho, ¿qué quieres hacer ahora? Nos quedaremos juntos. ¡Cuenta conmigo! Tienes el olor del destino en tu ser, muchacho. Te sorprendería lo que puedo oler. Yo Noel. Tienes el olor del destino. Tienes el olor del destino. Gracias por ver el video.